No me preguntes nada, solo se volar, respuesta, respuesta, esta es mi live Pateo la sheka, me vino de allá arriba, no quiero sumerirme la tristeza Rompo esta mierda y me escapo como sea, rechupa el piano y yo fumo con orgullo porque vi el futuro La pintice en la parte sur, dibujo de bloom, que eres más fiel Los objetos no me hicieron feliz, ella se fue y no creo que vuelva Por eso me pasan la botella, patatas nunca, esto no se trata solo de nosotros No me des consejos, solo a celos, que no me cambian mis respetos A la tierra, a la luna, a los bichos que se mueven en la noche como yo La naturaleza se venga Cosas que suelen suceder en este mundo de ilusiones No piensan lo que hacen y cuestionan sus acciones A la vista esta que vamos, de mal a ser peores Pero ya me da la fuerza pa enfrentar las situaciones Gente que te dio la mano, pero hoy te discrimina Perdonar es redimirse, la mejor medicina Babilón te contamina y ya nadie se salva Si miras la ciudad, verás no existe calma Y me duele en el alma cargar este karma Camino en la city, tu voz que me habla Quisieron clavarme un punal por la espalda Pero no pudieron, por eso es que ladran Ahí van, aunque no veas donde están Si, le faltan solo ellos el pan Man, hey, la naturaleza se venga Deseo la paz y la guerra Pero la guerra primero Esos cerdos tienen que pagar Hoy la cosa es diente por diente Ojo por ojo Ya no soy yo cuando me enojo Hacen letras que no reflejan lo que hacen Máquinas malditas Ejercitos de malusmosas al ataque Hey, hey, come on with here Me vigila, te lo juro, no es paranoia Acá no hay putas, hay perros Mi mochila es un sonacero Ya por solo, mi corazón ya cancó Se llenó de dolor y murió Me dijo un indio, vos sos fuego Y el fuego lo quema todo Porque mierda es diablo Porque creo que tenés el poder Para cambiar el mundo Solo los felices puertos Van a favor de la tujiente Para mí después Siempre hay un antes Es decisivo Como tú te plantes Decime que sí Que vos me entendés No vengo a reprocharte Aunque veo que es lo que querés Hey, si Estamos acá Despiertemos mi gente Otra tarde será Hey, si Estamos acá Despierde mi gente Otra tarde será La naturaleza no nos puede esperar Debemos hacer algo Si queremos cambiar Acá se hace Acá se paga La justicia será filosa Como una daga Acá se hace Acá se paga La justicia será filosa Como una daga No perdona Es como el fuego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh